Yo, Faruqa, visionaries Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Tú chilen Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, voy a pasarla bien Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Entonces báilame lento, que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo, ven aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías, lúcete Y así mismo fue como yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen, bailame